Y ya lo he dicho Y ya lo he dicho Vale vale Creo que se han bajado O ha... Tiro granada por si caso Tiro granada por si caso Tiro granada por si caso Me... hostia Deventado Hey what Que revento Tarkas tio Tomo amigo Si lo llevo a saber yo lo reventamos Empe Salta coño Bueno amigo Hostia que pasao que escucho un encontro de cae tio